Aquí le traigo a mi viejo, Samuel Jiménez, vendiendo galletas en la calle. Me hizo ingeniero electromecánico, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Véanlo ahí. Tanto esfuerzo, vendiendo galletas en la calle. Véanlo ahí. Aún sigue y la meta es que no siguen eso ya. Entienden bien. Esfuerzo que vale la pena. Vale mucho. Véanlo ahí a Dios. ¿Qué ya haces que estás transmitiendo esto? No, no está transmitiendo todavía. Pero sí, sí vale mucho. Lo vamos a publicar ahora. Véanlo ahí. 25 de febrero del año 2020. Véanlo ahí. ¿25 de febrero del año 2020? Sí, se llegó. Contó mucho, pero se llegó. ¿Se ha valido la pena? Sí, llegó. T У gщёas.